Hola, muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? Bueno, vamos con un vídeo de hoy y bueno, antes de nada comentaros que ando un pelín enfermo de la garganta por si me oís un poquito peor, pues que sepáis que es por eso. Hoy quiero hablaros sobre las listas de los accesos directos, seguramente con este nombre no os suene pero si os digo por ejemplo que son las opciones que nos aparecen al hacer clic derecho en uno de estos iconos que tenemos anclados, pues esas son las listas. ¿En qué consiste? Básicamente es esto que aparece arriba nos da opciones de visitar en este caso, yo lo he hecho con Google Chrome, pues me salen las últimas páginas que he visitado las últimas páginas que he cerrado recientemente y luego pues me da diferentes opciones. Esto puede resultar interesante pero también puede invadir un poquito nuestra privacidad. Si yo por ejemplo lo hiciera con un documento de Word, vamos a buscar el acceso directo de Word lo tenemos por aquí. ¿Vale? ¿Veis? Es esto mismo que aparece aquí. Yo he creado varios documentos, pues que veis que se llaman hola, patata, adiós y entonces todos los que he abierto, los últimos salen aquí. Entonces pues bueno, tened en cuenta que cualquier persona que entre dentro de vuestro usuario con solo hacer un clic derecho va a ver los últimos documentos que habéis modificado y demás. ¿Cómo podemos desactivar esto en caso de que nos interese? Pues muy sencillo. Hacemos clic en inicio, nos vamos a la rueda de configuración, personalización y ahora nos vamos hasta inicio. Y lo único que tenemos que hacer es bajar hasta abajo y desactivar esta casilla mostrar elementos abiertos recientemente en las listas de accesos directos en inicio. Lo desactivamos y ahora mismo, pues si yo hago clic derecho sigue saliendo la opción de abrir una nueva ventana o una nueva ventana en concreto que esto pues resulta útil, pero no salen el resto de opciones. Y si me voy a Word, pues seguramente no veremos absolutamente nada. Vamos a ver. ¿Vale? Eso es. Ya veis que estas opciones han desaparecido, así que nada. Ya veis que es muy sencillito y bueno, eso ya a vuestro gusto el quitarlo o no. Mi consejo, quitarlo. Al final las cosas que modifique cada uno, con que las sepa cada uno es suficiente y de esta manera, pues bueno, tenéis un poquito más privada, digamos, vuestra privacidad. Pues eso es todo. Nos vemos. Agud.